Hola, ¿qué tal? Salome aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos con las filtraciones del último mantenimiento Y como siempre vamos a ir en orden de aparición Empezando por lo que es el evento actual, el evento de Reiji Akaba El cual sabemos que va a tener una segunda parte En el que va a aparecer Reiji Akaba como Super Reiji Akaba Básicamente Reiji a nivel mayor, suponemos Y este se spawnea después de cierto tiempo También podría ser que en estos duelos empecemos a ver lo que son los Action Duels Ya que ya está todo para hacer esto No estamos seguros si va a ser ahí o no Pero será lo más normal encontrarlo parte de este evento Aquí me imagino que la habilidad de Action Card va a ser muy parecido a lo que son los Turbo Duelos En donde tus acciones van a ir incrementando el duelómetro O lo que sea que sea esta cosa Ya cuando llegues al 100% es cuando puedes agarrar una Action Card O tal vez dependiendo del porcentaje es la carta que puedas usar Ni idea Pero bueno, por ahí vienen varias cartas de acción No tienen texto así que no sabemos qué es lo que van a hacer Me imagino que la misma habilidad es la que nos va a decir qué es lo que hace cada una de ellas Pero sí, son muy parecidos a lo que es en el anime Entonces si saben los efectos del anime pues más o menos serán los mismos Y bueno, luego de Reiji aparecen otras dos cartas Una SR y una UR Yo supondré que es para los duelos TAG Ya que en unos momentos les voy a mostrar que ya está absolutamente todo Sobre el siguiente evento de duelos TAG Y sí, van a incluir ya ARC-5 Así que sí, sí podrían dar como recompensas Péndulos Ya que también el año pasado Desde que salió el nuevo mundo de Sexal Empezaron a dar Exits Y bueno, el primero es un monstruo Vanilla Quiere decir que no tiene efecto de monstruo Y su efecto péndulo Escala 7 por cierto Es que una vez por turno Cuando un monstruo no mal controles Inflige daño a batalla a tu oponente Puedes seleccionar una carta en el campo Destrúyela No está mal Si eso es un deck de puro Vanilla Perfecto Es la carta UR Performapal Changerafe Péndulo 5 El efecto péndulo es que cuando exactamente un monstruo recontroles Y ninguna otra carta Fuera a ser destruido en batalla Puedes destruir esta carta Y si lo haces Convoca en modo especial Dicho monstruo que fue destruido en batalla En posición de ataque Y si lo haces Este no puede ser destruido en batalla Este turn ¿Ok? Revive al monstruo Para que ya no pueda ser destruido ¿Vale? ¿Eh? No está mal Y como efecto de monstruo Es que cuando esta carta se invoca en modo normal o especial Puedes seleccionar un monstruo boca arriba De control de tu oponente Mientras esta carta esté boca arriba en el campo Ese monstruo boca arriba No puede atacar Y también Ve sus efectos negados Ok, ok Eso si no está nada mal Y lo bueno es que puede ser cuando lo invocas De manera especial Así que si lo invocas por medio de péndulo Como nada más tiene una estrella Bueno Ah, lo malo es eso Es una estrella Entonces creo que ahorita no tenemos Escalas ceros Como para que podamos invocar de nivel 1 Pero bueno Ahora si está decente Y bueno Tenemos una última carta Carta del anime Triángulo O Esta carta está en español Porque la estoy sacando los datos del juego Esta requiere que tengamos ya La columna de Ashoka La piedra de cabrera Que ya está dentro del juego Pero también necesitamos la calavera de cristal La cual todavía no ha salido Pero que se filtró el mes pasado Creo que fue Suponíamos que iba a ser para el PVP de octubre Junto con el Ashoka Pero no No ha salido todavía Entonces infiero que tiene que salir Poco antes que esto E infiero que esta carta va a salir Después de los duelos Tag Entonces debería ser para el siguiente PVP Pero bueno Lo que hace es que puedes activar el efecto de esta carta Si controlas la calavera La columna Y la piedra Todas al mismo tiempo Y lo que hace es destruir Todas las cartas en el campo Durante este turno Si recibes daño De efecto De una carta Tu adversario recibirá Ese daño En tu lugar Quiere decir Destruyes todo Y luego vuelves a invocar a estos weyes Y sus efectos son Que vas a recibir el daño Así que Tu oponente recibe todo el daño Creo que lo más complicado Es invocar primero A estos tres weyes Vale Entonces sí Primero debería llegar la calavera Antes que esta carta Para que Pues sí se pueda usar Y ahora sí Nos pasamos a lo que es El siguiente evento Después de Rey Giacaba Que son los duelos tag Por alguna razón Ya está absolutamente Todo Tanto tableros Fundas La copa de Arc 5 Que es nueva Incluso también ya sabemos Que el intruso Va a ser el rey supremo Esta vez Así como lo fue Los hermanos Paradoja En su momento Así que Sí Por alguna razón Ya está todo Por eso es que digo Que tal vez las cartas Que vimos antes Son para dicho evento Y si es así Pues Supondría que no va a haber Mantenimiento Cuando termine Rey Giacaba Algo un poco extraño Pero bueno Parece ser que Así va a estar la cosa Y bueno También aquí ya no se spoilean Cuáles son las tres copas Bueno las tres copas principales Que es Arc 5 DSOD Y Sexight Y bueno Aparte de eso Vienen varias habilidades Muchas son de Rey Giacaba Esas las veremos El día de mañana Ya que ya se bloquea El personaje Pero Hay dos que no son de él La primera Pendulum Arc Suponemos que va a ser Para el mismo evento De Duelo Star Ya que Pues bueno No tiene una condición Y es muy buena Al principio del duelo Añade Zonas Péndulos A tu campo Sin necesidad de tener Un deck específico Entonces como que Ok Y además Si no tienes Ninguna carta En tu zona Péndulo Al principio De tu turno Coloca Un Star Geyser Magician Y un Time Geyser Magician En tus zonas Péndulos Esta habilidad Solo se activará Una vez por duela Entonces si Es como que ¿What? Está demasiado poderosa Obviamente es Exclusiva de evento Exclusiva para que lo use Nuestro compañero Que en esta ocasión Será el personaje De Yuya Edit La otra habilidad Que íbamos a hablar Es la de reloj del destino La cual ya fue puesta En el juego Justamente cuando salió La caja Ya que bueno La habilidad misma Requiere de la torre De reloj de prisión La cual te puede invocar Al héroe del destino Dreadmaster Creo que se llama Y también te pone contadores Y también aparte Te saca el tifón del cosmos Digo el tifón del espacio místico Perdón Para poder destruir La torre del reloj Entonces es muy buena habilidad Para poder hacer La combinación esta Pero incluso Nada más para sacar el tifón Es muy buena Por supuesto Tiene sus restricciones Y para poderla conseguir Necesitas ganar Cuatro veces Usando Aster Fénix Con puros monstruos De oscuridad Y bueno Por último Tenemos una nueva promoción La cual incluye Tanto la lanza prohibida Como el cáliz prohibido Y un tablerito Donde están Las dos imágenes juntas Esto supuestamente Va a salir A finales del mes Principios del siguiente mes Y también otro detalle Es que no sabemos Cuánto va a costar Creo que las últimas promociones De estas han costado 130 pesos mexicanos No me acuerdo cuánto es En Estados Unidos No me acuerdo cuántos dólares son Pues Pero esta incluye ya 12 sobres Y dos cartas Quiere decir que Si o si va a costar Poco más que eso Yo esperaría que costara Unos 150 160 pesos mexicanos Eso quiere decir Como 8 dólares Pero bueno Esto es para los que Les interese Estas dos cartas Pueden esperarse No gastar Tickets de ensueño O no gastar Sus gemas Para conseguirlas Simplemente Espérense que salga esto Y pueden comprar Dicha promo Recuerden que nada más Se puede comprar Una sola vez Y que los sobres Son de la última caja Que haya salido Así que incluso Si no les conviene La última caja Pues esperan A la siguiente Y listo Esas son todas las filtraciones Que tenemos Por el momento Digamos en los comentarios Que es lo que opinan Acerca de todas ellas Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Para no perderse De más videos Más filtraciones Y más noticias Acerca del juego Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau